Tres, dos No importa si es como aquel que la llenó con atenciones Su pasión le conquistó poemas, flores y canciones Ansiosa como agua y sed por alguien que se atreva a ver La ruta que su escote traza, nadie le está esperando en casa Tal vez pueda ser igual que aquel que le sedujo las trenzas Que le desató el amor y la falda con promesas No hace falta ser discreto para un momento de placer Su mirada rompió el silencio Que soy viva, también me arde la piel Ansiosa como agua y sed por alguien que se atreva a ver La ruta que su escote traza, nadie le está esperando en casa Tal vez pueda ser igual que aquel que le sedujo las trenzas Que le desató el amor y la falda con promesas No hace falta ser discreto para un momento de placer Su mirada rompió el silencio Estoy viva También me arde la piel Gracias Ol혀 Social Lo amado